hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos si la turcoglu no pudo contener las lágrimas durante la escena que vio con halil ibrahim ceihan si la turcoglu uno de los actores más populares del último período vivió momentos emotivos durante una entrevista turcoglu rompió a llorar mientras veía una de las escenas en las que participaba con halil ibrahim ceihan lo que conmovió profundamente tanto a sus compañeros de set como a sus fans este incidente causó gran repercusión en el mundo de las revistas y al instante se convirtió en tendencia en las redes sociales aquí está el detrás de escena de estos emotivos momentos y lo que pasó la legendaria armonía de halil y sila sumando una nueva a las muchas series que dejaron su huella en la historia de la televisión turca emanet se ganó los corazones con la maravillosa armonía de halil ibrahim ceihan y sila turcoglu el público río y lloró mientras observaba el profundo vínculo entre los personajes y amán y seger interpretados por el dúo sin embargo la separación en los últimos episodios de la serie afectó tanto a los actores como a los fans esta escena cambió mi vida en un evento de prensa así la turcoglu se le mostró la escena de despedida una de las escenas más memorables de la serie turcoglu que estaba muy emocionado mientras veía las imágenes no pudo controlar las lágrimas expresó sus profundos sentimientos con estas palabras esa escena no es sólo la despedida de seger de llamar es un punto de inflexión en mi vida aprendí mucho tanto a nivel profesional como personal compartir una escena tan intensa con halil me ayudó a descubrir mi profundidad emocional sincero apoyo de halil ibrahim ceihan halil ibrahim ceihan no dudó en apoyar a turcoglu durante la entrevista mientras compartía sus recuerdos sobre la escena dijo a todos nos costó mucho rodar esa escena todavía recuerdo muy claramente el estado de ánimo que tenía sila ese día sus lágrimas no eran sólo actuaciones eran completamente reales fue una experiencia inolvidable para todos nosotros gran apoyo de los fans después de que se compartieran estos emotivos momentos en la entrevista los fanáticos en las redes sociales lanzaron mensajes de apoyo tanto así la turcoglu como a halil ibrahim ceihan el hashtag almohadilla si la halil lleguen rápidamente se convirtió en tendencia mundial en twitter un fan comentó nunca he visto la intensidad de la emoción en las escena de sila y halil en ninguna otra pareja dramática el hecho de que estos momentos todavía los afecten es una prueba de los realistas que actúan lo que pasó detrás del set lo que sucedió detrás de escena mientras se filmaban estas emotivas escenas también fue bastante notable el director explicó que reflejaba las emociones naturales de los actores y que el rodaje se completó casi en una sola toma todo el equipo del set tuvo que tomarse un descanso debido a la intensidad de estas escenas proyectos futuros del dúo aunque halil ibrahim ceihan y sila turcoglu anunciaron que participarán en otros proyectos después de emanet los fans no pueden esperar a ver al dúo juntos nuevamente turcoglu dio la siguiente respuesta a las preguntas sobre este tema durante la entrevista por supuesto que me encantaría volver a trabajar con halil ambos estamos centrados en nuestros proyectos pero no sabemos lo que nos deparará el tiempo la verdad detrás del vínculo emocional las lágrimas de turcoglu parecen surgir no sólo de la intensidad en el escenario sino también del vínculo de amistad entre el y halil ibrahim ceihan este vínculo especial que el dúo estableció en el set se reflejó en las pantallas y afectó profundamente a la audiencia que dicen los fans luego de publicada la entrevista un usuario en las redes sociales escribió ver llorar así la demuestra que es una persona real es muy significativo que ella se vea afectada de la misma manera mientras todos lloramos frente a la pantalla otro usuario dijo lo siguiente sobre halil ibrahim ceihan es realmente especial que halil siempre apoye a sila espero verlos en pantalla nuevamente conclusión sila turcoglu y halil ibrahim ceihan emprendieron un proyecto que dejó profundas huellas tanto en su vida profesional como personal parece que el público nunca olvidará su legendaria química en pantalla parece que en el mundo de las revistas se habla de las lágrimas de turcoglu y del apoyo de halil ibrahim ceihan desde hace mucho tiempo estos emotivos momentos quedaron grabados en la memoria no sólo de los actores sino también del público sila turcoglu rompió a llorar mientras veía la escena con halil ibrahim ceihan guión 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 introducción breve descripción del evento la emotiva reacción de sila turcoglu al revivir una escena con halil ibrahim ceihan contexto de su relación profesional en emaneti el impacto emocional de sus personajes anticipación de lo que los lectores encontrarán en el artículo guión 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 capítulo 1 el fenómeno de emanet 1 éxito internacional como la serie emanet conquistó audiencias en turquía en turquía y en el extranjero relación especial entre yaman halil ibrahim y seger sila turcoglu 2 la química entre los protagonistas opiniones de críticos y fanáticos sobre la autenticidad de su actuación declaraciones pasadas de los actores sobre su conexión en pantalla guión 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 capítulo 2 la escena que cambió todo 1 descripción de la escena un análisis detallado de la famosa escena que provocó lágrimas en sila contexto dentro de la narrativa de la serie 2 el impacto en el set como reaccionaron los compañeros de trabajo y el equipo técnico durante la grabación declaraciones del director sobre la intensidad emocional de ese momento guión 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 capítulo 3 el momento de la verdad 1 reacción de sila turcoglu detalles de cómo se mostró emocionalmente al ver la escena sus palabras fue como revivir ese momento de nuevo no pude contenerme 2 la conexión con halil ibrahim ceihan declaraciones de halil sobre la escena y el apoyo que brindó a sila como su relación profesional se transformó en una amistad profunda guión 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 capítulo 4 reacciones del público 1 impacto en las redes sociales como los fans reaccionaron ante la noticia hashtags populares y mensajes destacados de los seguidores 2 opiniones de críticos y expertos análisis de la actuación de ambos actores y su capacidad para transmitir emociones genuinas guión 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 capítulo 5 detrás de cámaras 1 el proceso de filmación relatos del equipo técnico sobre los desafíos de grabar escenas emocionalmente intensas 2 la preparación de los actores como sila y halil se prepararon para interpretar personajes tan complejos guión 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 capítulo 6 la relación sila halil fuera de pantalla 1 rumores y realidades especulaciones sobre una posible relación sentimental entre los actores declaraciones de ambos desmintiendo o aclarando los rumores queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós